Que bueno sería Lo que pensé, lo que soñé Que tú de mí, que yo de ti Tú conmigo, yo contigo así Que bueno sería Que me adorara Que me mimara Que me quisiera Que me besara Que bueno sería Lo que pensé, lo que soñé, que tú de mí, que yo de ti Tú conmigo, yo contigo, así Qué bueno sería, qué bueno sería Qué bueno sería, qué bueno sería Qué bueno sería Qué bueno sería Qué bueno sería